El hombre que nacen en cuna de oro Hay hombres que nacen en cuna de oro y conservan a lo largo de su vida ese golpe de suerte. Pero hay otros que habiendo nacido en penosas circunstancias, encuentran de golpe una mano que la lleva por otros senderos. En 1862, en Francia, nació un niño muy pobre en una familia huérfana de esperanzas, alejada del arte. Pero la vida le dio una sorpresa y ese niño nació dotado para la música. Aquel niño se llamaba Claude de Bici y cuando su padre pagaba cárcel por actividades revolucionarias, conoció a otro prisionero cuya madre daba clases de piano. La madre de aquel prisionero empezó a darle clases gratuitas y se asombró ante el talento musical de aquel pequeño. Y vino otro golpe de suerte. Un potentado conoció a aquel pequeño genio y decidió ayudarlo. Y a ese niño, que nunca había visto un piano, le regaló uno de lujo y le ofreció como maestra a una pianista que había sido alumna de Chopin. Con semejantes ventajas de talento, suerte y profesora, Claude de Bici triunfó en el más prestigioso conservatorio de música de Francia cuando solo tenía 10 años. Y luego a los 17, la vida le dio otro regalo. Conoció a Nadeja von Meck, adinerada viuda que lo convirtió en su músico privado y lo llevó de viaje por las principales capitales europeas. Y así, de sonrisa tras sonrisa de la buena suerte y con su talento, Claude de Bici se convirtió en uno de los más grandes músicos franceses. Un día como hoy, 22 de agosto de 1862, estaba naciendo este artista, al que muchos llaman el músico pintor y poeta, por la influencia de la pintura y la literatura en su obra musical. Y le deseamos feliz cumpleaños, que siga teniendo suerte y le agradecemos el regalo de su colorido pentagrama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.